¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días, señoras y señores! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro noticiero del día de hoy, iniciando un poquito y ligeramente retrasados por una falla en nuestro sistema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la más cordial bienvenida para nuestro noticiero de hoy, miércoles, mitad de semana, 20 de septiembre del año 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacerles un pequeño resumen de las noticias más importantes de las últimas horas. Muy bien, a ver, ¿cuál es lo más importante? El polémico, digamos, la polémica norma que ha generado muchos comentarios. El gobierno ha oficializado el estado de emergencia por 60 días para los distritos de Medio de San Juan de Luriancho, San Martín de Porras y el distrito de Suyana en Piura. Muy bien, ahora, ¿qué viene después de esto por 60 días? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Va a apoyar? Solamente es cuestión de declarar en emergencia. Este, van a intervenir en casa, domicilios. Sería bueno que se precise con mayor detalle, ¿no? Porque si solamente va a demorar por 60 días y después vamos a levantar la medida, como ocurrió en el Callao, no se ha logrado mucho, ¿no? Mucho sobre el particular. Bien, a ver, en otras noticias del plano nacional, este, bueno, a respecto de este tema, todavía no hay cooperativos en bares abiertos, no hay tampoco el apoyo de, este, este, digamos, las Fuerzas Armadas. A ver, vamos a ver qué es lo que ocurre. En el tanto, el Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva contra Luis Mesones Odar, por el caso del Fondo Mi Vivienda. Recordemos que Mesones es pareja de Sara Goray, ¿no? Esta señora que había, había colocado gente en el Fondo Mi Vivienda, en este, registros públicos para hacerse, pues, de buenos negocios, ¿no? Y ella decía, no, es que estoy dando vivienda social. Deben agradecerme. Bueno, entre tanto, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, pasó un momento bastante incómodo cuando al momento de hablar o iniciar su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, muchos de los asistentes simple y llanamente se retiraron, ¿no? Un día daba la impresión que, que, este, bueno, este, terminó las clases y todo el mundo haza calabaza a su casa, ¿no? Este, parecía que habían tocado el timbre en el recreo y todo el mundo se levantaba y tuvo que pasar un momento, este, incómodo, muy incómodo para un presidente, ¿ah? Entre tanto, debemos indicar que Irán y Estados Unidos intercambiaron prisioneros tras el desbloqueo de 6 mil millones de dólares por parte de Estados Unidos a las cuentas de Irán. A ver, 7 de la mañana con 15 minutos del plano local que les damos cuenta. Ayer, ayer los bomberos tuvieron que arrastrar una camioneta que obstruía el paso para el camión, para el paso de una autobomba. Es posible que coloquen a una camioneta en plena vía que obstaculice el tránsito. Esta gente debería tener, este, multa, ¿no? Bueno, entre tanto, policía busca a familias de menor hallado en Caima. Ayer fue encontrado un menor de edad. Suponemos que a esta altura de la mañana ya debemos, ya debió hallar este menor de edad a su familia. Minera Cerro Verde tendrá que pagar 3 dólares 63, con 63 céntimos por metro cúbico de agua residual. Este, esta ha sido la tarifa que ayer ha sido aprobada por Sedapar, ¿no? En adelante, como saben ustedes, este, Cerro Verde había construido la plata a la Inglosada tiempo atrás y a cambio de eso le daba 2 metros cúbicos por segundo. Ahora que ya terminaba el contrato, deberá de pagar 3 dólares con 63 céntimos por metro cúbico de agua residual. Entre tanto, el conductor de un camión herido en Arequipa, este, quedó así tras volcar su unidad para evitar el choque contra una minivan. Tuvo que hacer una maniobra y el vehículo quedó recostado a un lado. Entre tanto, un juez en Acaritista prisión para 18 meses para integrantes de aparentemente una facción del tren de Aragua. Bueno, ayer, entre tanto, los taxistas de Arequipa hicieron una marcha rodante por la suba del GLP, el gas licuado de petróleo, y en contra de los taxistas por aplicativo, que ha resultado una estafa, ¿no? Porque muchos de esos aplicativos son aplicativos que los han armado, los han, este, este, hecho delincuentes. Bueno, este, el general de la policía en Arequipa, el señor Malaspina, ha dicho que 60 agentes cuidarán bancos y casas de cambio en la ciudad por asaltos. ¡Ajá! Ahora se dedicarán a cuidar a cambistas. ¿Y quién cuida a la población? Habría que preguntarse. Muy bien, hasta aquí nuestro resumen de noticias para hoy, este, miércoles mitad de semana. ¡Ajá! Bien, vamos a continuar, son las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 con 18, y les damos cuenta que ayer se produjo un accidente de tránsito en Arequipa, en la tercera cuadra de la calle San Juan de Dios, y vamos a conocer los detalles sobre el particular. Sí, adelante con la nota, 7 con 19 minutos. Tenemos, sí, adelante. La ambulancia todavía, bien, estamos exactamente lo que es en la tercera cuadra de San Juan de Dios, la gran cantidad de gente que se ha amontonado. Lamentable este accidente que se ha dado, accidente de tránsito, es de un motociclista, ¿no?, que ha impactado con este taxi. Ahí, como pueden estar observando, no llega el taxi, la ambulancia aún, pero lo que han llegado, ahí están los serenos, los efectivos de la policía de turismo, también, lo que le podemos indicar auxiliando al motociclista, y donde le podemos indicar la policía de rescate, ha tenido que llegar, porque no ha llegado todavía la ambulancia, es lo que le podemos indicar a estas horas de la tarde lamentable que se da, este accidente de tránsito. Un motociclista que ha impactado, ¿no?, con este taxi de placa VAI 690, es lo que les podemos dar a conocer. Aquí los efectivos de la policía de tránsito, como también de turismo apoyando, y la policía de rescate, ¿no?, en lo que demore la ambulancia. Están apoyando al herido. Están pidiendo ahí los documentos del conductor. Ya ahí está, entonces, ya lo van a trasladar. Bien, de esa manera ocurrió este accidente de tránsito, parece que fue un poco fuerte, hay que tener bastante cuidado con el manejo de los vehículos, ¿no?, que ocurrió a la altura de las comunicadoras de las Américas, ¿no?, en la calle Convisto-Mira. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa. En un instante vamos a retornar con más en nuestra edición del día de hoy, miércoles mitad de semana. Vamos a tener más información. Son las siete de la mañana con veintiún minutos, siete con veintiuno. Más adelante tendremos información para hoy. Este, les daremos cuenta de, este, algunos detalles de lo que, este, ha dicho el gobernador de Arequipa sobre la declaratoria de emergencia para intervenir la infraestructura hidráulica de Majesiguas 1, ¿no?, que se encuentra bastante delicada o bastante dañada, mejor dicho. Ok, volvemos en instantes. Son las siete de la mañana con veintidós minutos, siete con veintidós. Volvimos en instantes. Contado, contamos con saneamiento físico-legal y disponibilidad certificada de agua, desagua y luz. Ubicación de los predios a espaldas del cuartel Salaberry, entre los distritos de Miraflores y Mariano Melgar. A quince minutos de la Plaza de Armas, informes y ventas, en urbanización a la media Salaberry, J33, altura del óvalo y puente, y en calle Jerusalén 218, esquina con Cayugarte, edificio El Deber. Contactos al nueve setenta y nueve setenta y nueve setenta y uno doce, nueve noventa y dos, setenta y cuatro cuarenta y sesenta. Teléfono fijo, cero cincuenta y cuatro, veinte ochenta y uno dieciséis. Consorcio Programa Ciudad Salaberry, apoyando en tu casa propia. Tenemos todo un equipo de grabación dentro de esta móvil. Esta es la manera de hacerlo profesionalmente. Tienen todos los equipos para poder hacer transmisiones desde cualquier punto del país, no solo desde Arequipa. Desde esta móvil totalmente equipada y con todos los profesionales expertos en el tema de transmisión en vivo, con un dron además que nos va a seguir por todos los puntos de la ciudad, estaremos transmitiendo, no solamente desde Arequipa. Todo esto y más puedes llevarlo a cabo desde Golden Life. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, son las siete de la mañana con veinticuatro minutos, siete con veinticuatro. Vamos a continuar con este bloque de noticias para hoy miércoles. Vamos a tener a continuación las declaraciones del general Guino Malaspina, jefe de la macroregión de la policía. Bueno, tras la declaratoria y el anuncio de que, bueno, se va a luchar contra la delincuencia y estos anuncios que ha hecho el gobierno, bueno, todo el mundo se ha puesto pilas, ¿no?, en Arequipa están haciendo operativos, este, se está desplegando policías, este, y bueno, se han puesto pilas. ¿Por cuánto tiempo va a durar esto, no?, porque normalmente suele ser así. Bueno, después nos vamos olvidando y hasta que ocurre un accidente, una muerte, un feminicidio, otra vez vuelve la policía a la calle, cuando esto debería ser permanente, ¿no? A ver, veamos lo que dijo el general Malaspina sobre el partido. General, ¿cuánto tiempo se va a contratar o se va a poder contratar el franco de los policías y cuántos efectivos policías se va a poder? ¿Se puede? O sea, ¿es viable esa propuesta, general? Déjame terminar el concepto, que también se va a contratar los francos de la divincria. Entonces, tenemos tanto la parte preventiva como la parte de investigación, un gran apoyo con el cual el gobierno regional va a permitir justamente tener mucha más presencia policial en las calles, más prevención. Y esto se va a plasmar en un convenio firmado por los presidentes del gobierno regional, con el ministro interior, ya lo más rápido posible. Y este, se va a tratar de lo siguiente. Son 400 efectivos en los turnos de 7 de la mañana a 15 horas y de 15 a 23 horas, ¿no? O sea, en un total de 800 efectivos que van a custodiar nuestra ciudad, esto hasta el 31 de diciembre. ¿Desde qué fecha? ¿Desde cuándo? Ya, lo más rápido, o sea, estamos quedando de repente los primeros días de octubre, más o menos. Ya, ya, más quince horas, más o menos, ¿no? ¿Esto permitiría pregar el tema de inseguridad, los hechos de asalto con armas de fuego? Por supuesto. Entonces, cada comisario tiene que identificar sus puntos críticos, ¿no? Y nosotros los vamos a cubrir, ¿no? Como vuelvo a repetir, justamente en los consejos distritales de seguridad ciudadana, también los alcaldes pueden sugerir dónde se pueden ubicar estos efectivos, realizar operativos conjuntos. O sea, va a ser muy beneficioso para la seguridad de seguridad ciudadana acá en Arquí. ¿Es la primera vez que se pique este tipo de plan, digamos, a nivel del Perú, a nivel, tal vez, de la región? No, ya esto tiene experiencia, justamente, en lo que nosotros le decimos, en Maceti, va a ser lo mismo, prácticamente. Pero, estamos innovando, en que no solamente va a ser el de patrullaje a pie, sino también los patrullajes integrados en las camionetas, y también se van a comprar los francos al personal de la Ayrín, para que sigan realizando su investigación en forma más conducta, ¿no? Y hasta cuesta se puede incrementar, ¿no? La presencia de la policía, digamos, en los talleres, el porcentaje, tal vez, general. Por lo menos, estamos hablando de un 50% de mayor efectividad, ¿no? Claro, general, pero anteriormente ya se tenía este plan integrado de seguridad ciudadana donde había... Muy bien, esto es lo que dijo el general Gino Malaspina sobre el particular, ¿no? Bueno, ha dicho que se van a comprar los francos de un sector de la policía. No sé hasta qué punto sea factible eso, ¿no? Porque se entiende que cuando uno le da un franco es porque ha venido de trabajar la jornada anterior, el día anterior, ¿no? Y si te van a comprar el franco y tú vas a seguir en la calle, ¿en qué momento vas a descansar? Y además, creo que el tema pasa por una serie de medidas, ¿no? No solamente comprar francos. La policía tiene que hacer patrullaje a pie. Están acostumbrados los policías a hacer patrullaje en carro, ¿no? En la camioneta de la policía se van, dan una vueltita por la manzana, pasan por acá, pasan por allá. Y la verdad es que lo que se trata es que la policía, pues, se note la presencia policial, ¿no? Sobre todo en horas, digamos, peligrosas, en horas de la noche, en horas de la tarde o muy temprano, ¿no? Cuando a veces delincuentes suben a las unidades, hay pocos pasajeros y aprovechan de ahí de asaltarlos. Muy bien, a ver, el jefe de Aledatibinqui también habla sobre esto, ¿no? ¿Cuán factible es que los policías estén, se les compre los francos? ¿Será bueno esto? A ver, obviamente hay un déficit de policías, pero la predisposición del cuerpo policial es lo que más importa, ¿no? A ver, veamos la nota. Lo que dice el jefe de Aledatibinqui. El general ha sostenido una serie de coordinaciones con nuestro presidente del gobierno regional y ya existe el compromiso, está presupuestado para la adquisición de vehículos mayores, estas sean camionetas y de algunas motocicletas. Además de ello, ya ha surgido lo de la iniciativa de que para tener mayor presencia policial se pueda comprar los francos del personal policial a efectos de que estos puedan realizar un servicio y ahí estaríamos fortaleciendo la presencia policial y, lógicamente, el tema preventivo. ¿En qué situación, por ejemplo, van a incidir más con la policía? Por ejemplo, ¿en qué es hecho o en qué tema de seguridad? ¿Dónde se va a reforzar más? Tenemos que trabajar en dos frentes. La policía constitucionalmente tiene dos funciones. Una preventiva, que es la que tiene que ser demostrada con la presencia policial. Y si existe la iniciativa de nuestro presidente del gobierno regional de comprar los francos, para ellos se tiene que suscribir un convenio, hay que sujetarse a una serie de normas, sería importante porque vamos a tener más policías en la calle. Y el otro frente por el que tiene que trabajar lo de la policía es la función investigativa. Es el trabajo específico que realiza lo de la IWINC. También existe lo de la propuesta a efectos de que esta división sea dotada con recursos logísticos necesarios. Para nosotros sería importante contar con motocicletas, con algunos otros vehículos, contar con drones, eso es lo que se va en una reunión posterior, se le va a transmitir a efectos de que si existiera ese presupuesto sería fabuloso y esto nos permitiría a nosotros también estar a la altura de las circunstancias. Muy bien, 7 de la mañana con 31 minutos. Esto es lo que dice el jefe de la IWINC en Arequipa, ¿no? Se va a trabajar en la compra, en la presencia policial, comprando los francos. El presupuesto lo va a dar el gobierno regional, no sé por cuánto tiempo, porque no creo que tenga un presupuesto importante para comprar el franco de no sé cuántos policías. Habrá el presupuesto y de otro lado se va a fortalecer la investigación. De lo que se trata es que la gente sea más diligente, ¿no? Más versátil y no tengamos policías porque me están mirando los pajaritos, ¿no? O el cielo o estén con el celular. Se trata de que la gente esté concentrada en su trabajo. Por ejemplo, los policías de turismo, ¿a qué se dedican? ¿A cuidar a los turistas? Bueno, usted los ve pasar por algunas calles céntricas de Arequipa, pero ¿hay algún rol, algún papel? ¿A qué se dedica en mayor tiempo, por ejemplo, la policía de turismo? ¿La policía de turismo acaso no debería estar a cargo de, digamos, los miembros de serenazgo? Dado que no les quieren dar armas no letales, al menos que cumplan labor de apoyo a los policías, ¿no? Sobre esta compra de francos, vamos a escuchar las palabras del coronel en retiro, José Miguel Beriones Silva, secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, conocida como CorelCEP. A ver, la compra de los francos para la policía. El gobernador, a partir del 15, que se reestructure todo lo que significa de pagos, porque se va a comprar el franco, inclusive del personal de la Divincre. ¿Usted qué tiene más conocimiento? ¿Se puede este franco, coronel? Claro, se puede. Se puede, porque eso se ha hecho siempre a nivel nacional y hace muchos años atrás. ¿Es necesario, coronel? ¿Es necesario? ¿Por qué? Porque si hablamos de la Divincre, tiene solamente tres grupos de robos, por ejemplo. Si le aumentas a unos 12 grupos, de cada grupo de 10 hombres con dos unidades móviles y dos motos, el resultado va a ser eficiente y eficaz. ¿Se dará resultados, coronel? No, es que el objetivo es eso. El objetivo es de que ellos salgan con ganas de ser un pesquisa, de ser un investigador, de identificar todo lo que es, todos los delincuentes que están afuera en cada sector. Y son Arequipa dividido en 12 grupos, en 12 sectores, cada sector por su grupo va a tener resultados obligatorios. Coronel, hasta el momento como nos encontramos, la ciudad de Arequipa, ¿por qué ha llegado hasta este extremo? Se llegan porque simplemente dos factores, ¿no? A falta de, ¿qué te puedo decir? De la capacidad que tenga la policía, falta de patrulleros, de personas idóneas, de profesionales, etc., de tecnología, y también de la norma. Vuelvo a insistir, la norma es el talón de Aquiles de la Seguridad Ciudadana. Muy bien, declaraciones del señor José Miguel Beriones, secretario técnico del CORECEP, ¿no? El Consejo Regional de Seguridad Ciudadana. Compra de francos. El tema es cuánto tiempo el gobierno regional, porque ellos van a cubrir, dicen, el pago de los francos. ¿Por cuánto tiempo lo puede hacer? ¿Hay una planilla, un presupuesto? ¿Lo tiene el gobierno regional? Bueno, de un lado, ¿no? Pero habría que ver el tema de una manera más holística, ¿no? Más de conjunto, más sistémica. Porque no solamente quizás la policía hace su esfuerzo, quizás, ¿no? Aunque para mí tiene muchas falencias. Para empezar, el patrullaje debería ser a pie. Y, claro, toda comisaría tiene presupuesto, ¿no? Pero cuando usted va y le toca la puerta, no le están asaltando nada, así no hay gente. Entonces, te tiran la puerta encima. Pero independientemente de eso, habría que ver también el tema en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Decenas de delincuentes son liberados. Porque robaron una cartera, un celular, porque el monto es menor. Porque a veces muchos fiscales también se hacen de la vista gorda. No, no hay para qué denunciar a los pobrecitos. Hay que liberarlos, ¿no? Entonces, no debería de permitirse que un delincuente que comete un delito en flagrancia y que es reincidente, salga pues a la calle con beneficio, ¿no? Como hemos visto los largos juicios, por ejemplo, en el Poder Judicial. ¿Por qué demoran tanto? En fin, una serie de cosas que hay que modificar y cambiar para evitar que el mal fiscal y el mal juez apoyen o trabajen en parés con la delincuencia. Vamos a ir a una breve pausa. Siete con treinta y seis. Volvemos en breve. Siete con treinta y seis. Con precios menores al promedio del mercado. Contamos con saneamiento físico-legal y disponibilidad certificada de agua, desagua y luz. Ubicación de los predios a espaldas del cuartel Salaberry, entre los distritos de Miraflores y Mariano Melgar. A quince minutos de la Plaza de Armas. Informes y ventas en urbanización a la media Salaberry, J treinta y tres. Altura del Óvalo y Puente. Y en calle Jerusalén doscientos dieciocho. Esquina con Calle Ugarte. Edificio El Deber. Contactos al nueve setenta y nueve. Setenta ochenta y uno doce. Nueve noventa y dos. Setenta y cuatro cuarenta sesenta. Teléfono fijo. Cero cincuenta y cuatro. Veinte ochenta y uno dieciséis. Consorcio Programa Ciudad Salaberry. Apoyando en tu casa propia. Tenemos todo un equipo de grabación dentro de esta móvil. Esta es la manera de hacerlo profesionalmente. Tienen todos los equipos para poder hacer transmisiones desde cualquier punto del país. No solo desde Arequipa. Desde esta móvil totalmente equipada y con todos los profesionales expertos en el tema de transmisión en vivo. Con un dron. Además que nos va a seguir por todos los puntos de la ciudad. Estaremos transmitiendo no solamente desde Arequipa. Todo esto y más puedes llevarlo a cabo desde Golden Lifeset. Estaremos transmitiendo no solamente desde Arequipa. 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 Noticias para hoy miércoles. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del alcalde de Miraflores. Como ustedes saben, él ha sido ex policía, ahora es autoridad municipal, se pronuncia sobre esta declaratoria de emergencia, porque resulta ahora que todos los alcaldes están pidiendo que declaren emergencia sus respectivas jurisdicciones. A este paso habría que declarar emergencia todo el país, porque la delincuencia se ha expandido como un cáncer, ¿no? Por todo lado. Ha echado sus ramificaciones. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia. Hemos abierto las puertas de nuestras fronteras, más la delincuencia nacional. Acá está campeando la delincuencia. Y dos años después de la pandemia no hemos hecho nada en el tema de la lucha contra la delincuencia. Habla el señor Germán Torres, alcalde de Miraflores, en Arequipa. Todos queremos que se declare en estado de emergencia, pero ¿cuánto dura el estado de emergencia? Dos meses. El callao que ha estado dos meses ha mejorado la inseguridad. No ha mejorado. Yo creo que los actores, los actores en seguridad ciudadana deberíamos de trabajar y hacer bien nuestro trabajo. En primer lugar, la policía. ¿Qué cosas son los comisarios? Los policías deberían ser policías activos, proactivos, que no rehúyan la intervención policial. En segundo lugar, tenemos comisarios que deben estar en la calle. Deben salir con sus policías a la calle. Deben dirigir los operativos personalmente. Y no estamos viendo eso. Los policías deben cumplir sus funciones de acuerdo a lo que está estipulado en la ley de la Policía Nacional del Perú. ¿Es una solución? ¿Es útil? Es útil. Pues definitivamente, toda medida que se haga a favor de la seguridad ciudadana es útil. Es útil por dos meses. Porque va a salir el ejército, ¿no es cierto? Y va a apoyar a la Policía Nacional del Perú en el orden interno y en el orden público. Entonces, esos dos meses definitivamente que sí, que sí es muy bueno. Pero yo me pregunto y nuevamente les puedo hacer la pregunta. Eso es solamente por dos meses, no es por todo el año. ¿En este caso debería ser por más tiempo? Debería ser por más tiempo. Deberíamos, cada uno de los actores políticos, trabajar el tema de seguridad ciudadana, los alcaldes. Deberíamos priorizar la seguridad ciudadana, la policía de la misma forma, la fiscalía, el poder judicial. Ese es el fundamento por el cual nosotros estamos aquí. ¿Debería declararse? No, al declarar la zona de emergencia es pues a nivel de toda Arequipa. ¿Toda la provincia? Claro, toda la provincia de Arequipa. ¿Debería declarar? En la tarde tenemos una reunión en el Coproceja a las cuatro de la tarde y creo yo que el tema fundamental es precisamente esto del estado de emergencia. Desde su punto de vista debe declararse en estado de emergencia, pero paralelamente, paralelamente debemos hacer un trabajo. Las autoridades, como vuelvo a repetir, todo lo que estamos inmersos en el tema... Muy bien, esto es lo que ha dicho el señor Germán Torres, alcalde, ¿no? De Miraflores. En efecto, coincidimos con él porque, bueno, se esclare en emergencia y el callao. ¿Ha bajado la delincuencia y el callao? Bueno, somos testigos que no, ¿no? Además, esto dura por 60 días. ¿Y después qué? Bueno, ahora se pretende en Arequipa comprar el franco de los policías. Yo no sé cuánto tiempo va a durar eso porque para comprar hay que tener plata. ¿Quién proporciona la plata? ¿El gobierno regional? ¿De dónde va a sacar esa partida? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, no sé. Hay plata. Ese es el asunto, ¿no? Bueno, vamos a insistir en este tema de la lucha contra la delincuencia. Se necesita, pues, un plan, digamos, de más fuste, por decirlo de alguna manera, ¿no? No solamente con declaratorias de emergencia que, digamos, son muy pomposas, muy llamativas, pero que no cumplen el rol respectivo. Y hablando de declaratorias de emergencia, vamos a escuchar a continuación al gobernador de Arequipa, don Roel Sánchez, habla sobre la declaratoria de emergencia de la infraestructura hidráulica, es decir, los canales que conducen agua desde la parte alta de Cayoma hasta las Pampas de Majes. Los canales y los túneles están en muy mal estado. Se requiere también ahí un presupuesto importante. A ver, esto es lo que dice el señor Roel Sánchez sobre el particular. 7 con 44. Escuchamos su declaración. Con el canal 9, con el túnel 9 y el otro, el terminal del túnel 9. Entonces, lo que implica ya la parte, diría, más afectada, que es el canal 9, el día de hoy ya se ha hecho todo el proceso de la convocatoria. Esperamos que en estos días ya se dé la buena prueba y la intervención inmediata y ya los recursos hemos dispuesto también nosotros desde el gobierno regional a través de Autodemo. ¿Cuáles son las primeras acciones que van a tomar, por ejemplo, ante esta declaratoria? ¿Qué acciones se van a dar primero? ¿Cuándo es el tema técnico, tal vez? No, no, lo que les he mencionado. Allí, esta declaratoria lo que nos sirve es para acortar tiempos, plazos, en cuanto a la ley de contrataciones. Pero los IOARIA están listos, los expedientes están listos, y vamos a iniciar con lo que significa el mantenimiento y la intervención del canal 9. ¿Cuánto presupuesto se ha destinado con este presupuesto? Bueno, tenemos en total todo eso de un promedio de 40 millones de soles, y vamos a ver esto, ¿cuánto estaría destinado para el canal 9? El canal 9 tiene 5 millones de soles, después hablamos de los 25 los otros, y de los 10 millones para el otro túnel, que ahí no es mucha la afectación, sino el problema es ante un probable sismo que se pueda dar. ¿Ya les ha respondido Cobra Gobernador? No, esperemos el 21. Esperemos el 21. ¿Ya? Muchas gracias. Bien, es lo que ha dicho el señor Gobernador, se requiere un presupuesto de 40 millones para arreglar adecuadamente, canalizar adecuadamente los recursos para arreglar la infraestructura hidráulica que está que se cae, ¿no? Tanto tiempo, hace 40 años. Bueno, para terminar este bloque de noticias, vamos a escuchar, hoy día tenemos muy malas noticias, ¿no? Al presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa, son los agricultores de Arequipa, agrupados en SADA, que preside el señor Daniel Lozada. Él ha manifestado algo que es muy preocupante y que ya se conoce hace tiempo también, ¿no? Se ha reducido en 40% los cultivos tanto del ajo como la cebolla, cultivos emblemáticos de Arequipa, ¿no? Ahora tenemos que importar, creo, de Bolivia, ¿no? Demostrando, pues, que la cosa está muy mal en nuestra región. A ver, ¿por qué se ha reducido esto? Dice, debido al fenómeno del niño. Esto es lo que dice el señor Lozada sobre la reducción del cultivo del ajo y la cebolla en Arequipa. 7 con 47 minutos. A ver, mira. Por ejemplo, las zonas reguladas, tanto en la cuenta del río Chile como en la cuenta del río Colca. Esta restricción de agua con altas temperaturas que estamos teniendo actualmente, está haciendo que los hongos de suelo proliferen y estos hongos maten las plantas. Esto no solamente en el ajo y la cebolla, en los gorrajes, en las cultivos en general. Por eso estamos viendo que son los mercados que los precios cada día más suben y reclamar... ¿Cómo va a afectar, básicamente, al ajo y a la cebolla? ¿Cuál es el efecto inmediato que se va a sentir? Mira, en el suelo hay hongos. Hay hongos buenos y hongos malos. Los hongos malos, con la proliferación de la temperatura, con las altas temperaturas, con el tener de agua proliferan y se reproducen rápidamente. Estos hongos se nutren de las raíces de las plantas. Estas raíces las viernes a matar y la planta muere al no tener de dónde succionar el alimento. Y esto produce la productividad que tenemos en el campo. No solo en la ajo y en la cebolla. La gran cantidad de cultivos sería disminuido notablemente. Obviamente, a menos productividad, menor producto ofreció al mercado, a menos producto o menos oferta de alimentos, a una demanda constante y creciente, post-COVID, tenemos que los precios elevan. ¿Cuánto podría elevarse en el mercado? Mira, dar una cifra es temerario, pero tenemos que evitar que siga subiendo. Tenemos que cuidar el agua. ¿Cuántos agricultores estarían siendo afectados? Todos, todos. Porque en Arequipa, en toda la región, las temperaturas están altas. Somos 48.500 agricultores en la región. Todos estamos afectados. ¿Cuánto llega a costar el costal de ajo en Chacra y en los mercados? Mira, el precio en campo ahorita que está faltando para la cebolla es alrededor de 4 soles, 4 soles, 50. El kilo. Que permite cubrir parte de los costos, porque muchos dicen, no, ah, la papa está a 5 soles, la limón a 12, 15 soles. Están llenándose plata. No es así, lamentablemente. Porque la productividad en campo se ha producido muchísimo, por la alta fortaleza de planta, por la cantidad baja de kilos que estamos dejando por hectárea. El tema de la, de la, van a regar los cultivos, ¿se les ha, ya ha propuesto un plan o cómo se va a hacer durante el siguiente año? Porque la temperatura está incrementando. Mire, hay dos pronósticos, ¿no? Un pronóstico de sequía, de Lenfén, Cenami, que ya estamos acomodándonos, ya hay medidas que se han tomado por las autoridades de agua. Hay dos pronósticos de lluvias, de inundaciones, que lamentablemente hasta ahora no estamos haciendo nada. No estamos limpiando cauces, cuentas, quebradas, ni protegiendo las tomas de las irrigaciones, ni los centros poblados en los valles. Por eso este tema es tan delicado que necesita la atención total de la población y obviamente de nuestras autoridades para que logremos mitigar y prevenir los daños que pudieran haber. No queremos que se repitan sucesos como en Libia, sería tristísimo. No quisiéramos que se produzcan sucesos de sequía y que no hay alimentos como en gran parte del planeta. ¿Qué acciones, por ejemplo, debe ser el gobierno regional? ¿Qué debe tomar ya inmediatamente? Mira, las lecciones que... Primero, prestar plan de contingencias que el gobernador nos ha prometido hacerlo estas semanas. Y punto dos, una vez la maquinaria, que ya hay presupuesto, ya hay todo, se adquiera, se ponga en utilización a trabajar para limpiar las cuencas. Los días corren, corren los días. Nos acercamos a un fenómeno o de sequía dramática o de lluvias dramáticas. No tenemos ante ambos pronósticos catastróficos. Lamentablemente no tenemos sanción todavía. Necesitamos que nos ayude a reacciones tanto en gobiernos locales, regionales y nacionales. O sea, también primero fue el limón, ahora hay la posibilidad de que sea el ajo y la cebolla. ¿Qué otro producto vulnerable podría generarse? Todos, todos. Todos los productos. Salta uno, salta la papa, que se altó hace cuatro meses. El tomate. La cebolla, el tomate, el ajo, el limón, que es alarmante. No hay mango, no hay fruta. La persona campaña. O sea, es muy bien triste. El panorama sería, digamos, bien alarmante en todos los productos. Es alarmante, porque esta temperatura, esta cantidad de agua es transversal en los cultivos. Si se están alarmistas, lo que se quiere es que las autoridades reaccionen, que nuestro pueblo reaccione. Lo que me preguntaban ayer, que la reunión de Cedapar, no había alcaldes. Dos alcaldes, de ocho alcaldes provinciales que estamos en Arequipa. No hay interés. Por favor, reaccionemos todos. Nosotros como ciudadanos... Muy bien. Esto es lo que dice el señor Daniel Lozada, presidente de la Sociedad de Agricultores de Arequipa. Dicen los alcaldes, bueno, los alcaldes están más preocupados. Podrían estar más preocupados sobre el tema de la lucha contra la delincuencia. Y el tema este del recojo de la basura, del arreglo de paque, ¿no? Bueno, es que también la agricultura está tan abandonada. En este país, la agricultura creo que crece, se desarrolla en forma automática, ¿no? La verdad es que uno no sabe si hay políticas o no hay políticas. O muchos funcionarios dicen, sí, tenemos una política. Pero ¿cuál es la política? Hablar con los agricultores. Eso es política. Bueno, acá se plantan limones, cebollas, todo es automático, ¿no? Bueno, por eso es que en algunos casos hay sobre demanda, sobre oferta y en otros casos no. Tenemos que dosificar el sembrado y el cultivo de las cosas. Bien, por eso es que pierden muchas veces los agricultores. Y en otros casos, como por ejemplo en el limón, se nos dispara, ¿no? A 18, 15, 20 soles el kilo del limón. Así como la cebolla también. Muy bien, vamos terminando el programa. Nuestro bloque de noticias son las 7 de la mañana con 53 minutos. Vamos terminando nuestro noticiero. Retornamos mañana. Mucho cuidado a quienes viajan. Hay muchos accidentes por estos días. A tener y tomar todas las precauciones del caso. 7 con 53. Un buen miércoles. Gracias. 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 Gracias.